Aquí me voy a esconder. Ay, ¿por qué me esconderé? Ya no estoy tan jovencita para estos jueguitos. Aquí empiezo a sufrirle con este escondite porque hay muchos moscos. Ay, te voy a meter aquí. Decidí mejor esconderme en el clóset. Realmente, déjame que aquí me salga una serpiente o algo. Tienen que esconderse de papá, ¿ok? Tú eres tu mamita. Uy, ya lo escuché, lo escuché. El día de hoy vamos a jugar a las escondidas. Y el último en ser encontrado por mí va a ganarse estos 50 mil pesos. Eso quiere decir que se tienen que esconder muy bien. Martita, escóndase bien. Si se tiene que meter a la taza del baño y ponerse ahí, métase ahí. ¿Por qué estás diciendo el lugar donde pensaba yo esconderme? Bueno, bueno, bueno. Ya le descubrimos el lugar donde Martita Reina se iba a esconder. Hay muchos lugares, Martita. Estamos justamente en una mansión que tiene 20 habitaciones. O sea, es una casa gigantesca y tiene muchas áreas para esconderse. Sí. Y como ustedes saben que a mí no me gusta que todo sea color de rosa porque mi canal es un poco oscuro, la verdad. Tengo una mala noticia quizá para ustedes. La primera persona que yo logre encontrar va a cumplir un castigo. Solo la primera persona que yo encuentre va a cumplir el castigo. Y la última persona en ser encontrada será ganadora de 50 mil pesos. No hay segundo lugar ni tercero, ¿verdad? Nada, papi. Puro primer lugar, puro primer lugar. Si les gusta este reto denle like a este video. Si este video llega a 200 mil likes, voy a hacer otra vez las escondidas en otro lugar. Bueno, ya. Díganme si están listos o no están listos. Estamos listos. Más que listos. Nacimos listos. ¿Ok? Vamos a prepararnos. Familia, pues ya tenemos los equipos necesarios para jugar a las escondidas. Mis invitados ya tienen sus cámaras, ya tienen sus radios. Cuando yo cuente hasta tres, van a comenzar a correr y buscar el escondite más perfecto para no ser encontrados por mí. Les voy a dar diez minutos y yo me voy a tapar los ojos para no ver nada. Voy a ir preparándome. Ustedes ya pueden ir preparando sus cámaras, ya pueden ir grabando si quieren. The Banding. The Banding. Que nervios. Cronómetro de diez minutos. Estamos listos, estamos listos. Motívate. Yo soy desmotivada. Yo también. A la de tres. ¡Vamos, vamos! ¡Tápate los ojos, pues! Yo ni siquiera se ande muy a esconder. Listo, ya no veo nada. Que ellos se escondan. ¿Qué madre traen? ¿Para quién están matando? El yoga, ¿no? Seguro que es el yoga corriendo como p***. Oiga, pues yo voy a esperar diez minutos. No me veo, pero encontré un pasaviso secreto. Vamos a ver a dónde me lleva. Creo que un buen lugar es la piscina. Vamos para acá. Vean nomás dónde estoy. Aquí está otra puerta. Vean, aquí tienen una puerta. Dónde estoy entrando. Vean nomás. Yo siento que todo el mundo sabe esconder atrás. Así que yo creo que yo voy a seguir a esconderme en un lugar en la cocina. Él me dijo que lo que sea, pues, lo que sea. Ay, no me lo esconderé. Tiene muchas habitaciones esta casa. No sé cómo le voy a hacer para encontrarlos en menos de treinta minutos. Creo que debí poner más que... ¡Oye! Me metí una lengua. Espero que haya sido la lindura mayor. ¿Sí fue ella, no? Sí. O tal vez no. No mames, güey. Pobre de que haya sido el Johan. Lo mato. Yo me considero una persona muy experta en este juego. Pero me está fallando algo. Yo me quería esconder en mi coche. Pero no meto las llaves. Sí, sí. Te meto adelante. Ay, sí, méteme. No, están llenas de Johan. Ya va a venir con nosotros. Ay, señor, ilumíname. Por favor. Creo que aquí. Aquí se iría. Sí, sí, sí. Aquí. Ay, no, no puedo esconderme. Yo creo que el primero en encontrar va a ser... El César. No sé, como que siento que a mi carnal eso de esconderse no se le da. Lo encontraron en un antro o una morrita así perreando. Y como que no se veía muy escondido que digamos. Yo creo que no es bueno para los escondites. Entonces yo creo que a él voy a encontrar primero. Esto me gusta porque es una puerta secreta. Ok, ya encontramos el lugar. Aquí me voy a quedar. Voy a intentar no hablar mucho. Voy a hablar poquito. Nada. Ese me suerte y espero ganar esos 50 mil pesos. Creo que va a ser difícil encontrar a la César. El Johan me quería ganar el escondite. Pero realmente... Mira, amigo, que aquí me salga una serpiente o algo. Oye, ¿a dónde me voy a meter? Espero que no me encuentre. Voy a intentar subirme. No sé cuánto tiempo queda, no sé cuánto tiempo queda. Pero también me da miedo que me salga un animal ahí en medio de las matas. No sé dónde esconderme. Ayuda, ayuda, ayuda. Creo que va a ser difícil encontrar a Sophie. Chicos, creo que es un buen escondite. Voy a esconder mis tenis en un cajón de aquí. Él no va a pensar que alguien está en la alberca. ¿Plevis? Sí, siento que ellas son como las más ágiles, las que más le buscan. Las más competitivas. Lo demás yo creo que va a ser muy fácil. Yo creo que me voy a esconder atrás de estas cajas. Ay, lo único malo es que hay muchos bichos. Sí, pues me voy a conocer una rata aquí. Ay, qué miedo. ¿Cuánto tiempo queda? 7 minutos, 30 segundos. No manches, me voy a sentar. Chicos, quedan 7 minutos, 7 minutos. Sí, para ti, baby. 7 minutos, quedan 7 minutos. Acaban de avisar por el radio que quedan 7 minutos. Y yo no sé dónde esconderme. Llevo 3 minutos desprecioso. Siento que sí me pueden encontrar aquí. La verdad, no escogí un lugar como que muy escondido. 50 y 50. Muy escondido y no muy escondido. ¿Qué dijo? Pasamos de metro desde mucho tiempo. La cosa es que el tío J.J. es muy trucha. Siento que es muy bueno en este juego. Y se va a ir por los lugares más difíciles para encontrar. Yo creo que aquí es buen escondite. Entonces, aquí voy a estar. Miren, el Johan Buries. Ay, plebe. Ay, plebe, sacó más bien algo bien extraño. ¿Qué dice el Johan? ¿Que le pasó algo bien extraño? ¿Qué te pasó, Johan? Pasó una rata por las patas. ¿Pasó una rata? La rata que pasó fui yo. Una rata. Alguien vio una rata. Alguien vio una rata. No sé, ayuda. Kima, ayúdame, por favor, hija. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde crees que esté bien a esconderme? Aquí tengo ayuda, tengo ayuda. Ok, mi amor, me voy a esconder aquí. No le digas a tu papá dónde estoy, ¿ok? Lo malo es que Johan está escondido al lado de mí. Entonces, si él hace un ruido, va a venir para acá Juan. Y me va a descubrir a mí también. Johan, ya viene, escóndete. Quedan cuatro minutos con cuarenta segundos. Cuatro minutos quedan para que Juan salga a buscarnos. Cuatro minutos. Voy a segurar afuera. Pero en el momento, ahorita vuelvo. Cuatro minutos quedan y ya me tengo que esconder aquí. Me voy a unir. Me voy a quitar el radio porque no lo puedo mojar. Y ya, aquí me voy a esconder. Enfrente tengo un arbolito que me tapa. El agua nos puede descubrir. Entonces yo tengo que ser muy girosa cuando me sumerga. Para que no me vea. ¿Quién está aquí? ¡Perra! ¡No! ¡Yo, yo, yo! Adiós. Nos pueden encontrar a las dos y estamos las dos juntas. ¡Bitch! Ya me ganaron ese escondite. ¡Cuatro minutos! Yo voy a voltear el radio para no verme. Porque si no, me voy a ver. Este Juanito. Ay, no. Me trae de un ala. Así. Así no me vería. No me vería tanto. Esa bolsa la agarré en el jardín. Y los casineros buscando su bolsa y yo aquí con la bolsa. Bueno, hay que esperar. Dimele, lo haces a tu patronela que soportes. Dimele y tu patronela que soportes. ¿Qué, hija? Creo que me voy a meter allá. ¿O qué? No le digas a nadie. Te amo. Ya no se escucha nada. Pareciera que ya todos están bien escondidos. Solo se escuchan los carros de acá afuera de la casa. Y la construcción de al lado. Tres minutos con cuarenta segundos. Agárrense los pelos de elote que ya casi voy. ¿Y ese grito de quién fue? ¿De cuánto quedan? Tres minutos y medio. Ay, please. Una araña. Una araña. Ya me dio muchísima calor, mi vida. Me voy a dormir un rato, chicos. Por mí. Hice una trampa. Puse una trampa en un closet y le puse como un pedazo de madera. Largo, grande y pesado. Para que Juan crea que hay alguien ahí escondido. Estoy en otra ciudad, lejos de ti. Yo creo que ya me voy parando porque ya casi comienza esto. Me da ganas de acostarme, plebe, porque la verdad, esto es muy cansado para mí. Para mi edad. Ya no estoy tan jovencita para estos jueguitos. Vamos, JD. Venga, tú puedes. No puedes perder cincuenta mil pesos tan fácilmente. Juanita y Kimia también se escondieron. ¿Qué? Me acaban de decir que Juanito y Kimia también están participando. ¿Cómo? Escóndete. Tienen que esconderse de papá, ¿ok? Pues sí, familia. Juanito y Kimia están participando, se están escondiendo en este momento. Me lo acaba de decir el equipo de producción, así que voy por ellos también. Aunque sean mis hijos, van a sufrir un castigo inmenso. Lo voy a dejar pelón a Kimia. Y al Juanito lo voy a dejar sin cejas. Va a quitarle esa cara de malo, güey. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 1 con 15. No manches, ya. Chicos, 1 minuto con 15 segundos y voy por ustedes. 1 minuto con 15 segundos. O sea, te voy a detener a tiempo. Martita. Atrapada. Híjole. O sea, me tengo que ir a otro lugar. ¿A qué pensabas yo cuando vas a tu? Sí, yo dije aquí va a ser el lugar. Ay, pero aquí está Martita. Ya van dos lugares que me corren. Ay, no puede ser, me tengo que ir a otro lugar. Adiós. Ya te quedo un minuto. Un minuto con 15 segundos y ya Juan comienza a buscarnos. Me duele ruido. Un minuto. Un minuto. Un minuto. 40 segundos. 40 segundos. Repito, 40 segundos. Se me acaba de ocurrir una táctica muy baja para lograr encontrar a todos. Van a salir como ratas de esos escondites cuando haga lo que tengo pensado. Ahorita van a ver qué voy a hacer. Ahorita van a ver. Escuchen esto. Se compra. Ya sonó. Madre de Dios. Madre de Dios. Ya se me encontró demasiado rápido. A ver, aquí abajo. Ok. Aquí me voy a quedar. Ya es tiempo. Acabo de sonar la alarma, Juan. Ya vine a buscarlos. Ya sonó la alarma. Ya sonó la alarma. Ya sonó la alarma. Ahora sí ya viene. Ya nomás estoy checando con ayuda de la cámara. ¿Qué sabes? Ay, duerme. ¿Listos o no? Allá voy. Estoy en mi cuarto a un lado de la cama. La verdad es que no encontré ningún otro lugar para esconderme porque ya me habían ganado. Cecia me ganó el del arflogen. Yo tenía pensado esconderme. Y después de eso me ganó el tiempo. Ahora, después de que me haya ganado el tiempo, me vine corriendo hacia mi cuarto. Y me ganó, maldita, mi escondite. Así que tendré que estar aquí. Y después me volví a ganar el último porque ya no podía correr por otro lado. La verdad es que estoy muy nerviosa. Me han vivido que me encuentre primero porque no quiero cumplir un castigo. No me quiero quedar sin pelo. ¡Otra vez! Familia, 10 minutos. Tengo que comenzar a buscar a todos estos personajes. No sé por dónde empezar. Yo creo que debería empezar por aquí. Porque veo unas chanclas aquí. Si podría ser el César, el continuo de estar a gusto. Seguramente dejó sus chanclitas aquí y se escondió aquí. Ok, cronómetro listo. 30 minutos. Comenzando. Ahora. Voy a empezar por aquí. César dejó sus chanclas aquí. Entonces yo supongo que debe estar muy cerca del área. Es difícil buscar en esta casa porque tiene muchas áreas verdes. Ok, ya empiezo a sufrirle con este escondite porque hay muchos mosquitos. Le están comiendo todas las piernas, todos los brazos. Mira, aquí acabo de matarlo. Pero valga la pena, pero con los 50 niños me puedo comprar muchos. Repelentes de mosquitos. ¿Dónde están, pequeños? Toma la energía. Prima está buscando dentro de la casa. Yo creo que nadie está comiendo dentro de la casa. Eso como yo no puedo dejar. Tengo tren. Ana no está participando. Qué boita, hierba ya. Qué boita. Ok. César está hablando y no se escucha por aquí. Seguramente está en otra barra, pero voy a buscar primero. Espere, hay un sauna aquí. Tiene seguro este baño. Chicos, no les dije, pero está prohibido ponerle llave a las puertas. Mira, esta casa tiene cosas almacenadas. Por allá se ve una Ouija. Y aquí está la Virgen María. Eso está bien, pero la Ouija que está allá, no. Escucho ruidos y siento que ahí vino. O sea, yo no quiero ser la primera persona a la que la encuentre. Quiero que cierro mi puerta porque está muy a la vista. Cuidado. Bueno, nunca se peinó. Vamos, vamos, vamos. Por acá no se ve nada. Me tengo que apurar, eh. Creo que voy muy lento. Voy a empezar a meterle más piedras porque creo que estoy muy lento. Estoy disfrutando mucho, pero vamos para allá. Voy para arriba. No manches, está más difícil de lo que pensé. ¿Dejen ver el balcón? No, aquí no creo. No, aquí no creo. ¿Saben qué? Bueno, es ahí. Aquí está el gas. Pero no hay nadie. A ver. ¿Jesús? Nadie, güey, ¿dónde se escondieron estos cabrones? Ay, güey. En este cuarto podemos encontrar un poco de estupefacientes. Ah, no, me tiré de cera. No, aquí no se ve nadie. Tengo que apurarme. No me van a ver la cara de güey. Y ya la tengo. Espera, no busquen esta puerta. Al parecer no hay nadie. Bueno, terminamos por esta área. Ahora sí, agárrense los pelos. ¿Qué soy? ¿Qué soy? No puedo ocultarlo más. ¿Ahí? ¿Cuál? Ok, ok. Lo voy a meter aquí. Esperenme. No me puedo mover. Decidí mejor esconderme en el closet porque sentía que ahí estaba muy a la vista. O sea, si entraba, era lo primero que iba a ver. Ok, empiece. Que empiece la matazona. Ok. Voy a buscar rápido en este arbustito. Nadie. Pequeños, ¿dónde están? ¿A quién encontraron ya? Repito, repito. ¿A quién encontraron ya? ¿Será que alguien se atrevió a meterse al sótano? ¿Han encontrado a alguien o a ninguno? A ninguno hasta el momento. Este es un sótano de la casa. Me voy a meter. Espero que sea porque hay alguien aquí. ¡Guau! Patético, amigo. No manches. Si hay aquí, hay muñecos. Como si un niño jugara aquí. No, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Será que esta casa está embrujada o por qué hay tantas cosas de este tipo? No sé, lo vamos a esconder en unos días. Vamos. ¿A ver qué? Me voy a meter en la casa. Yo creo que estos chicos no están afuera. No sé por qué, por ejemplo, que por esos arbustos pueda haber alguien. ¿Y por acá? Nada, amigo, nada. ¿Quién está aquí? Fue fácil. Ok, ya entramos a la casa. Primer baño. ¿Te quieres ayudar a buscar? Sí. Ayúdame. Juanito, ¿te quieres ayudar a buscar? ¿Seguro? Ayúdame, pues. Vente. Vamos a ver dónde está la guacamaya que hay. ¿Dónde está la guacamaya? Quima sabe algo. Quima sabe cosas. Y voy a confiar en su instinto. Vente, mi amor. Vamos a ver dónde está la guacamaya que hay. ¿Qué, hija? Esta casa tiene una guacamaya. Ahí está. Hola. ¿Hay una escalera? Hacia este arbolote gigante. No creo que alguien se haya subido a este árbol. Está muy grande. Pero bueno, voy a meterme aquí. Y voy a buscar. Por aquí no se ve nadie. Me quedan 20 minutos. Me tengo que apurar. No he encontrado a nadie. ¿Sí, mi hija? ¿Será que es para allá donde estaba? Tú sabes cosas. Vamos para allá. Pero primero déjame descartar esta área. Tengo nervios que me encuentren. Es que si hablo rey se me van a encontrar. Y yo me quiero ganar 50 mil pesos. ¿Dónde vamos? A donde está mi carro. Vamos, mi amor. Ok, no estamos carros. Probable. Déjame ver aquí si no están en algún carro. Aquí estoy arriba. De un árbol. ¿Un perro? ¿Un perro no puede estar metido aquí? Vamos por el otro lado. Creo que tengo al primero. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Parece un koala ahí atrás. ¿Y este koala qué? Está Johan Beauty. Ya te vi. Me encontraron. Ven acá. No puedo salir. Miren este koala. ¡Primero eliminado! ¿Y sabes qué es lo que significa, verdad? Sí. Castigo. Pero déjame encontrar a los demás. No puedo creer que Juan no me vio. Vamos bien, Kima. Muy bien, hija. Muy buen aporte ese que me diste. Te amo mucho. ¿Viste, Juanito? ¿Te vio? A ver, a ver, a ver, a ver. Vengan para acá. Tampoco. Ven, vengan, vengan, pequeños. Por acá va a ser. Presiento aquí. Voy a encontrar a varios. Siento una energía fuerte aquí. Pequeños. Salgan. Sigamos, sigamos. Sigamos. Johan, nos dé una pista. Pero primero vamos a descartar este lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese koala, amor? ¿Qué pasa con ese koala? ¿Qué pasa con este? Es muy difícil. ¿Ven? ¿Ven la cantidad de cuartos que tiene esta habitación? Son muchos. A ver. Yo creo que me busqué bien aquí. Corre, corre, Juanito. Estarán en un árbol. A ver. Vengan para acá. Me pregunto, ¿qué será eso verde que se ve ahí? ¿Estarán por aquí alguien? Hola. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Arriba, arriba, arriba. Ey, pero no soy yo. Esto es una ilusión. Segunda encontrada. Segunda encontrada y la decapité. La verdad pensé que iba a tardar más en encontrarme. Y más porque pasó al lado de mí. Y no me vio. Vengan, pequeño. Ustedes le dijeron. ¿Tú le dijiste Kima? ¿Ustedes le dijeron? Al parecer yo pensé que Kima era mi amiga, pero me delató. El tercer encontrado lo voy a decapitar sin piedad. Le voy a sacar los ojos con mis propias uñas. A ver. No. Aquí no cabe. La mardita ha de estar que no sabe ni qué está pasando. Me dan ganas de ir con ella para asustarla. Uy, ya lo escuché. Lo escuché. Ahí viene. Ahí viene. Ahora sí, plebe, ya. Papá, vamos a caminar. Casi me muero. Kima, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hiciste eso? Ay, creo que me cabí. Corte, me limpio y regreso. ¡No! Tercera encontrada. Y le acabo de arrancar un brazo. ¿Será que se lo tomaron muy en serio? ¿Pero en arriba de la casa? Espérenme aquí ustedes. Voy rápido. Familia, les fallé. Me encontraron, no puede ser. Bueno, misión fallida. Una de la casa no está. Soy la única que me arriesgué. A mí no me importaba mi ropa. Ni nada. Yo vengo por ellos 50 años. Ya viajó, chicos. Está en el techo. Está en el techo. ¡Muy en casa! ¡Muy en casa! ¡Ay, no, ya me salgé de los retos! ¡Qué bueno! Gracias, Diosito. Por eso te amo. ¡Hola, Tami! ¿Estás muy bien? Sí. ¿Y te encontró papá? Aquí hay algo raro Bueno Martita Usted es la cuarta persona que encuentro Y desgraciadamente le va a tocar entregar una pierna Tenemos un machete ahí Es cierto, tú dijiste que era primera Cuarta persona y tuvo que perder la vida Me pareció ver a una ranita O sea que subiste ahí todo este tiempo En la piscina, mira que fresca Era un buen escondite pero ya Fracasé Y yo creo que puede haber alguien cerca de aquí Este es el cuarto de máquina de la piscina Espérame ahí mi amor Nadie ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba? Escuche la puerta Hay que apurarnos No se me pueden ir Son dos personas No se me pueden ir Básicamente la siguiente persona que la encontrar Sería la penúltima Y la última ya sería la ganadora Y no puedo creer que esté entre el César y Cecia O sea, hablé mal de mi hermano Y públicamente me quiero disculpar con él Me ha sorprendido, no sé dónde está Pero me ha sorprendido porque no lo he encontrado Me quedan dos minutos con 40 segundos Tengo que apurarme A ver Alguien está por aquí Me voy a tener que meter aquí Hola mi amor Espera ahí, espera ahí mi amor Este lugar puede ser peligroso para ti La vi, la vi ¿Y cuánto tiempo me quedaba? 20 segundos 20 segundos Solo me falta uno César Que ya es el campeón Ya es el ganador Es el ganador indiscutible de esta competencia Pero ¿Dónde estará? Dile César, ya ganaste César Has ganado Ya encontré a Cecia Eres el último Pero dime ¿Por dónde estás? No quiero que te dejes ver Solo dame una pista O es más Dame 5 minutos más Ok El grito que pegamos Cecia y yo al vernos Fue épico Yo tampoco O sea, yo entre las ramas la vi Entre el tronco El hecho estaba muy similar al tronco ella 31 Ustedes no están siendo partícipes de esto, ¿verdad? Están siendo usadas ¿No? Se ven muy extrañas aquí Acomodadas Muy sospechosa ¿Qué le ha respondido a Cecia, mamá? No más respondieron a César ¿Dónde se esconde? Te lo juro que no sé Espera Lo busqué aquí No recuerdo haber buscado aquí César Más que me diga ¿Dónde está? Si lo estás cubriendo Te voy a partir de tu madre Dice que si le das una pequeña pista Que no salgas Pero que le das una pequeña pista César resultó ser más difícil De lo que pensé Pero yo Me siento que está por aquí Tampoco 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 César, te voy a matar cuando te vea Está muy difícil César, ¿ya te contestó, eh? ¿Qué contestó? César, ¿vuelve a decirnos dónde estás? ¿Una pequeña pista? Caminadoras ¿Dónde está una pista? Se escucha como en un baño Sí, se escucha como en un baño A ver, ya Busqué en todos los baños de esta casa ¿Mesa de villa? ¿Qué? Está por donde recién busqué El primer lugar donde busqué y no lo vi ¿Cómo? Qué difícil No pensé que fuera tan difícil ¿Qué? Esta puerta estaba cerrada cuando yo busqué Y... Muy raro Pero esta puerta estaba cerrada cuando yo busqué No, 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 no El César estaba escondido ahí Y seguramente salió de ahí Y se escondió en otra parte Y eso ya es trampa Hola Hola Hola, ¿por qué estás por aquí? Papá Ya se va ya Ya se va ya ¿Cómo? La verdad esto se siente Como si se ve en una película de terror Escóndame Escóndame de un asesino Pequeño No Ay No Ya iba a salir de aquí Ya iba a salir de aquí Lo escuche Y entraste en la parte donde estaba al principio, bro ¡Yo no tenía seguro! ¡No tenía seguro! No tengo grabado Sí tenía seguro ¡Me encontraron, gente! ¿El último? ¿Gané? ¿Sí? No sé ¿Qué dice usted? Porque si no tengo grabado, yo no puse seguro en una parte Porque uno de los productores me dijo que tenía seguro Que esa puerta siempre estaba cerrada Estaba en la puerta esta que es un cuarto sistema de servicio Después me metí al baño Y después me metí a la otra que es como un tanque Ahí está el tanque de gas que está como lleno de basura Y ahí Juan entró Te pasé por la mano Te vi, te vi saliendo ¿Quieres que te pase la de toda la isla? ¿Pero se puede moverse del lugar? Eso yo no lo sabía No lo sabía Bueno, ya No se dijo ¡Ganó! La verdad estuvo dudosa la victoria de César ¿Por qué dudosa? Ahorita voy a hacer la entrega del dinero Pero primero tengo que hacer que Johan cumpla un castigo Así que vengan por acá Ahí era el perdedor El primero que encontré Johan Beauty Vas para la piscina con todo y ropa Pero deja de quitar esto y los tenis Nada te vas a quitar yo ¡Ah! ¿Cómo? Ey, quedamos en algo Ese reloj se puede mojar Pero quedamos en algo Yo no Tienes de los tenis nada más Rápido Sí o no quedamos en algo ¡Solo los tenis! El reloj se puede mojar, Johan ¿Pero cómo lo pongo? ¿Así ya? ¿Seguro? Sí, sí ¡Vamos! Ven para acá Ven para acá Ven para acá Yo te voy a aventar Yo te tengo que aventar Ay, ¿qué ves? Párate aquí No te muevas No, 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 no Solo voltea ¡Ah! ¡Ah! Saludos desde la piscina El ganador de estos 50 mil pesos es César Pantujas Se logró Yo les dije que iba a ganar La verdad La verdad No estoy tan conforme con su victoria Porque hubo algo raro por ahí Ahí lo tengo grabado Pero Está grabado Veamos qué pasa en la segunda parte De las escondidas extremas Y bueno familia Hasta aquí el video de hoy Gracias por verlo Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Los amo! ¡Adiós!